Este es el informe con Alicia Ortega. Traicionadas por quien debió protegerlas y ofrecerles seguridad, dos jóvenes y su madre enfrentarán nuevamente en los tribunales al hombre que las abusó sexualmente y que ahora busca su libertad. Se trata de un caso que expusimos en 2013 cuando se descubrió que luego condenado a 15 años de prisión llevaba años abusando de sus tres hijas. Poco más de siete años después de ser declarado culpable de violación sexual, incesto y abuso contra niños, niñas y adolescentes, Griso de León intenta recobrar su libertad. Las víctimas de su delito son sus propias hijas. Que él está arrepentido, que ya él ha cambiado. Su ex esposa y madre de las hijas, a quien llamaremos María, duda del enunciado arrepentimiento. Es mentira, porque yo duré 20 años con él y conozco, y sé que es una persona, es un psicópata. Es una persona que el papel de hacer de que es bueno, lo hace muy bien. El horror vivido por esta familia salió a la luz cuando la madre de las menores en ese entonces encontró una carta en la que la mayor de sus hijas confesaba lo ocurrido. Expusimos el caso en 2013. Para la fecha de León, Biblia en mano aseguraba ser un hombre nuevo. Pasó que yo era un drogadista, y hace cinco meses atrás se te ha Jesucristo. Y tenía toda esa cosa en la cabeza. Ocho años después, parece utilizar el mismo recurso. Él dice que él es pastor en la cárcel. La mayor de las hijas, a quien para resguardar su identidad llamaremos Luz, dice es una estrategia para conseguir la libertad condicional. Al cumplir la mitad de la pena de 15 años, De León solicitó su libertad condicional. Entre los documentos presentados, se encuentran 10 certificados de cursos realizados en la prisión, una carta de garantía firmada por su abogado, y certificaciones de buena conducta otorgadas por la Dirección General de Prisiones. Tú me vas a decir a mí que una persona que pasó su vida abusando de sus hijas, viéndola no como hijas, y no sabrá que como qué, de que en ocho o siete años ya cambió y estoy arrepentido porque hice otro curso. Yo me alegro, qué bueno que hizo curso, aprenda, eso está bien. Lo valoro, me alegro mucho. Pero eso no justifica el daño que él hizo. Y eso no me da ninguna seguridad. Que él es pastor, y él estaba yendo a la cárcel y estaba tocando a la iglesia, perdón, y tocaba a mi manita. Y él tiene una biblia. ¿Cuál es la diferencia? También presentó una constancia de capacidad para reintegrarse a la vida social, firmada por el psicólogo clínico Héctor Bockhem, y una carta de arrepentimiento en la que pide disculpas a las autoridades, a la sociedad, a sus amigos y familiares, y sobre todo, a las víctimas y familiares, como si se tratara de particulares y no de sus propias hijas. Y todo lo que él alega en ese papel, que hizo muchísimo curso, eso no vale con el daño que no hizo a mí y a mis hijas. Y nosotras, nosotras tememos por la vida de nosotros y que a él le den la libertad. La gente cambia, pero la gente no cambia de pasión. Y la pasión de mi papá son las niñas. Y en ocho años que él tenga una cárcel comiendo bueno, tranquilito, eso no se cambia, la pasión no se cambia. Esos 15 años que a él le echaron son pocos, para el daño que él le ha ocasionado a mí y a mis hijas. Para María y sus hijas, las secuelas no cesan. Tenemos ocho años en terapia en Pacán, que le doy las gracias por haber encontrado esa oportunidad, que nos han dado la mano, y nos ha ayudado muchísimo a mí y a mis hijas. Pese a la asistencia psicológica, asegura no han podido superar el trauma del todo. La menor de las hijas continúa tomando medicamentos. Ha sido muy difícil ver que todos los días tengo que darle una pastilla para poder sobrellevar todas esas cosas que ella lleva por dentro. Y todavía la psicóloga y la psiquiatra, tú sabes, me dicen que todavía ella no está preparada para... Porque ella siempre vive triste, siempre me hace preguntas, me dice que el por qué a ella le tuvo que pasar lo que le pasó. Entre 2011 y 2016 se denunciaron 1.603 casos de incesto en la República Dominicana. En los últimos cuatro años, los casos ascendieron a 676. Es un monstruo. Y por qué es un monstruo de eso que la gente tal vez no está acostumbrada a conocer. Porque si tú lo conoces, ¡ay, se ve buena persona! Porque esas personas saben actuar delante de la gente para vender otra cara. Pero cuando la puerta de mi casa se cerraba, nada más nosotros sabíamos quién era realmente. Luz, quien ya es mayor de edad, recuerda su traumática infancia. Nosotros tuvimos una etapa de la vida que cuando llegaba la noche era un horror. Siempre él le decía malas palabras a mi mamá. Yo cuando me iba a dormir, lo último que escuchaba era palabras horribles. Que él vivía discutiendo, se quejaba de todo, que si la comida, que si esto, cualquier disparate lo llevaba a un extremo. Una persona súper, súper violenta. Su calvario narra inició a los cinco años, pero no fue sino hasta los ocho, cuando su madre descubrió lo acontecido. Yo vivía atemorizada y un horror horrible, porque siempre que yo quería salir o compartir con una amiguita, a mí casi no me daban permiso de hacer nada. Pero él me decía, si tú quieres ir hasta el paseo de la escuela o hacer algo, tienes que dejar que yo te vea. Entonces me quitaba la ropa, me trancaba en su cuarto, me sentaba en el gavetero sin ropa, para él masturbarse. Su progenitor dice aprovechaba cualquier salida de la madre para cometer su delito. Muchas veces me ponía a ver películas de niñas que tenían sexo con hombres grandes, como para que yo fuera viendo que eso era algo normal, pero que era un secreto. De León logró ocultar su delito durante ocho años, al mantener bajo amenaza a sus hijas. Mi mamá siempre tenía dificultad con la salud, se hacía muchos piques, que se desmayaba, que el corazón. Y yo como niña del fin entendía que mi mamá no podía asustarse, que mi mamá no podía tener miedo, porque si le pasaba eso, le iba a dar un infarto y se iba a morir. Entonces, ¿qué él me amenazaba? Él me decía que eso era algo muy grande, si ella se enteraba, se iba a morir. Y a veces, si yo decía, entonces le van a meter preso y él le iba a coger calce, entonces él le iba a coger calce de balde, le iba a coger 30. Me mataba a mí, me mataba a mi mamá, y yo sé que era capaz de hacerlo, porque un padre que sea capaz de tocar a su propia hija, de golpear a su esposa, de maldad a su familia, como él lo hacía, yo no tenía duda, yo le creía, claro que sí, que tú no lo vas a matar, porque has demostrado, has demostrado que tú eres capaz de eso. Lo vivido durante su infancia y parte de su adolescencia, dice, ha sido duro de superar. Y yo en verdad he sufrido mucho con eso, yo he tenido un trauma fatal. A mí me diagnosticaron con trastorno de estrés prostraumático, y yo tuve un tiempo que yo tenía que medicarme, que yo no podía dormir, porque cuando yo estaba pequeña, cuando yo dormía en mi cuarto, yo despertaba, porque él estaba ahí en el cuarto tocándome. La interacción con los varones tampoco le ha sido fácil. Yo llegué hasta a golpear a mi hermanito, tampoco porque era varón, porque yo entendía que cuando él creciera, cuando tú tienes una experiencia que tú crees que es papá... En breve, cuestionan su arrepentimiento por los mensajes que les enviaba desde la cárcel. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alicia Ortega.